No soy una fanática de la escritura. Creo que la imaginación es una forma de defendernos del futuro. Nunca pensé que la escritura se convertiría en una forma de ganarme la vida. No escribe para ganar plata o por reconocimiento. Uno escribe simplemente porque no puede dejar de hacerlo. Me gusta pensar que hago honor a ellas y que de un modo más sofisticado hago lo que ellas hacían. Leer, escribir, contar, enseñar. Leer, escribir, contar, enseñar. Las conversaciones con Susana Hoff se vuelven imposibles si cada uno habla en un idioma diferente. Es una desventaja que no debería afectarme mientras la distancia entre Los Ángeles y Córdoba se mantenga estable. Pero lo mismo me afecta. La considero una falta de sintonía mental, una falla de origen en la sincronización de nuestros cerebros. Como además de los miles de kilómetros de distancia, hay también un desfasaje de cinco horas entre las dos ciudades, trato de pensar en Susana Hoff a la tarde o al atardecer, cerca del mediodía de California, cuando se supone que ella ya está despierta, sola en su casa o aislada en su auto, y aumentan las probabilidades de que las ondas que generan mis pensamientos sean receptadas por uno de sus órganos sensibles. Volviendo al cuento, en algún momento el narrador hace hincapié en esto, en la distancia de las lenguas diferentes. ¿Qué te interesa de esa distancia entre las lenguas y por qué te parece que la escritura en español es interesante? Bueno, me parece que el español es una lengua absolutamente versátil, no tan rígida como el francés, para mencionar otro idioma que más o menos manejo. Y me parece que el español argentino incluso está un poco despojado de ciertos vicios de barroquismo que tiene el español literario de España. ¿Y el hecho de hacer traducciones y trabajar como traductor también te permite vislumbrar otras cuestiones del lenguaje a la hora de escribir literatura? Yo tengo una idea de literatura, que es que la literatura es lo que queda cuando muere un idioma. Pensando en los clásicos griegos y latinos, que uno no sabe cómo se pronunciaba ese griego y ese latín, sin embargo, en las traducciones todavía algo de esa poesía, por alguna razón, que no es precisamente la lengua, la lengua original en la que fueron escritos, nos llegan y nos siguen diciendo cosas. En ese punto creo que hay algo de la literatura que va por fuera de la lengua, pero por otro lado la lengua es, los idiomas son el instrumento fundamental de la literatura, y creo que los escritores en general tenemos una relación fetichista con la lengua prácticamente, bueno, por lo menos mi caso. Entonces, ¿qué había pasado con él? Si me acerqué a una respuesta fue a través de un par de Polaroids del año 67, y un par de charlas con mi abuela. En una poza junto a un ejército de patos en un corral, al lado de un arroyo y en la otra, del mismo año, junto a Tucson. ¿Qué eran esos patos? ¿Y qué ha sido un mentalista del show business argentino, al lado del chico que sería mi padre en 1967? En tus cuentos y en tus crónicas hay claramente una inspiración en tu experiencia y en tu vida personal, y hay un narrador que uno puede o no identificar con vos, creo que sí. ¿Cuánto hay de tu historia y de vos mismo en esos textos? Hay como varias maneras de responder eso. En primer lugar, siempre pienso que cada vez que alguien utiliza el lenguaje, digamos, hay enorme tradición filosófica al respecto, el lenguaje y la realidad no son lo mismo, y en cualquier recorte lingüístico de la realidad que haces hay un componente ficticio. Entonces, a pesar de que vos estés hablando de vos mismo, ese recorte ya implica una serie de decisiones con respecto al material que lo va modificando. Creo que son dos cosas distintas las crónicas que escribí para el diario, que son como en donde respeto más a rajatabla, porque hay como una especie de contrato periodístico en donde trato de no decir una cosa que no haya sucedido. Con respecto a los cuentos, hay una diferencia. En los cuentos, en casi todos estos cuentos, hay muchos elementos ficcionales, que no sucedieron tal cual están en el libro. Incluso hay cosas que me atribuyo, que me han pasado a mí, que no me han pasado a mí, y cosas por el destino. Así que creo que hay una diferencia. De todos modos, hay como una especie de unidad de tono, supongo. Como que soy yo el que habla. Mucha gente me dice lo que escribís y parece mucho a cómo hablar o cómo contar las cosas. Me parece que también hay un trabajo con la estructura de los textos y con el lenguaje distinto en este caso. Sí, en un sentido fue un poco más desafiante, porque ponerlo vos en el diario, como vos sabrás hasta mejor que yo, las estructuras que tienen que ver con la cantidad de palabras y etcétera, cómo organizar los párrafos, porque eso está como muy marcado. Y acá, cuando vos te tenés que enfrentar con la nada, digamos, es decir, vos podés darle a los textos la extensión que quieras, porque incluso antes de publicar ni sabés lo que va a pasar con eso, tenés que ponerte algunas reglas, digamos. En un momento lo que tenés que hacer, creo que lo que hice yo, por lo menos, es ver qué es lo que quería contar y qué es lo que hacía falta formalmente para que eso sea contado. Pero es mucho más difícil hacerlo que cuando tenés 1500 palabras. Las 1500 palabras son como un soneto. Mamá hizo una rosca de pascua y compramos varios huevos de chocolate. Uno es para Juli. Me quedo a dormir en lo de mis abuelos hasta que comienzan las clases porque quiero pasar más tiempo con mi amiga. A la mañana se asoma por la tapia que da a nuestro patio y me llama a los gritos. Dale, subí, tengo una buena noticia, dice. Corro el tronco que me sirve de escalera hasta la pared. Mi papá está vivo. En tu escritura, no solo en esta novela, sino en otros textos y poemas, hay un trabajo con la simpleza que es bastante complejo por detrás de esa simpleza aparente. ¿Es un objetivo que te planteás cuando escribís, el tratar de despojar la palabra de tanta cosa alrededor? Me gusta el texto aireado. No me gusta, es una cuestión de elección, de gusto, porque me gusta leer ese tipo de formas. Por eso me gusta mucho la literatura norteamericana. Esa cosa así como llana, como sin detalles que puedan llegar a confundir o están de más. O sea, trato de elegir si pongo algún tipo de descripción un poco más extensa que apoye o que genere, digamos, cierto... O sea, como que encaje en el fluir de la historia. Hiciste un taller con Vicente Lui, que es un poeta, fue un poeta cordobés muy importante y que fue norte para otros cordobeses también. ¿Cómo fue esa primera experiencia, ese primer taller con él? ¿Cómo te inspiró o cómo te llegó para la escritura? Vicente era un tipo muy obsesivo para la corrección, extremadamente obsesivo. Y aprendí mucho. ¿Y en qué dirías que te marcó o que marcó tu escritura? En esto de ponerle el cuerpo, ¿no? Y de ponerle la experiencia propia. Que están, a veces están como bastardeada o criticada, esto de la poesía autorreferencial. Pero me acuerdo que él me decía que los poemas tenían que atravesar al otro. Tenían que golpearlo prácticamente. Pero me gustó esa idea. Y también esto de la cosa descarnada, directa, sin mucha cosa barroca. El lenguaje cotidiano, que cualquier persona lo pudiera leer y lo pudiera entender. Cosas que valían la pena de manejar un taxi. No le hacía falta ocultarse. Nadie lo podía mirar directamente. Para intentarlo necesitaban de un espejo. Estaba el mundo de afuera, con los ruidos y las preocupaciones de afuera. Y luego estaba él. Podía dormir y comer en el auto. En un caso extremo podía hacer que esa fuera su casa. Estaba a salvo de lo peor que podía pasarle. La intemperie, ninguna parte. En uno de los cuentos, en Torre Alta, se cuenta la historia de un taxista. ¿Cómo construiste la perspectiva? O a qué taxista estoqueaste, en este caso. Para llegar a un personaje tan particular. Y que forma parte también del paisaje urbano de todos los días. Quizá la persona que originó todo fue un chico que se llama Ulises. Que me llevó en taxi un día de las clases a casa. Y no sabía ninguna calle. No sabía cómo llegar, no sabía nada. Y estaba muy nervioso. Y entonces yo le pregunté, ¿estás bien? Sí, pasa que son mis primeros viajes, es el primer día. Y lo traté de calmar. Y me dice, no, sí, es que he de la escuela hace poco. Porque voy a ser padre y bueno, tengo que trabajar. ¿Cuánto años tenés? 18. ¿Cuándo cumpliste? No, hace poco. Y me bajo y me dice, ¿cómo te llamás? Y le pregunto, Ulises. Yo no podía creerlo. Y entonces él me dice, claro, por Ulises. Y claro, Ulises bueno era. Y yo... ¿Vos estás pensando? Yo estaba pensando, pero estoy mal de la cabeza. Yo estaba pensando en Ulises. En el héroe griego, él habló de Ulises bueno. Sí, él estaba diciendo Ulises bueno. Pero yo dije, claro, es Ulises. El viaje de Ulises. Sí, fue el viaje de Ulises. Y está como la criatura, también, como... Estaba como perdido, era Ulises. Nada, bueno. Tenés una banda de música y sos músico, además de escritor. Si alguien te preguntara si tu literatura fuera un género musical, ¿cuál dirías que sería? Y por ahora se parece mucho a la banda. Es de... Sí, indie barra folk, barra folklore, barra pop, supongo que está por ahí. Pero a diferencia de por ahí con la banda, que me interesa conservar mucho la relación con un tipo de género musical en lo que hacemos, En este era la única que me... Que la regla era usar una voz, usar un tono, cambiar los personajes, usar un sistema de ideas y punto. O sea, es la única vez como que me permití ser estable, digo, entre comillas. Después veré si funcionó o no, pero a mí me gusta más con los cuentos, con la literatura, como ir saltando. Bueno, en ese sentido, poco más punk. Siempre trato como de pensar que cada vez que escribo es la última que estoy escribiendo. En las buenas épocas. En las malas es como que me olvide ese detalle, pero si no, es como el último texto que voy a escribir. No me siento mal por haberme liberado del cuerpo, sino porque eso no sirvió para liberarme del dolor que sentía. El ángel se me acerca, se siente al lado mío y me abraza. Apoyo mi cabeza en su hombro y también lo abrazo. Siento que me meto adentro suyo, quedo fundido en el ángel. Pero para el ángel es más pesado volver, más pesado literalmente. Despliega sus alas para volar y el techo parece impenetrable. Sus alas son muy pesadas, pero lo logra. En Córdoba no hay muchos escritores que usen heterónimos, sos una de las pocas. ¿Qué te permite escribir cada uno de esos heterónimos? ¿O qué te permitieron antes escribir? Y me permiten hacer cosas que yo no haría. Yo hay muchas cosas que no haría y ellos sí, porque no les importa o porque son así. Entonces, cada uno es cada uno. Es como un actor que hace un personaje. Entonces, es como el mejor modo para explicarlo. Para mí es como re fácil, digamos, eso. ¿Y a la hora de escribir, concretamente? Y yo trato, digamos, como... Es como que cada uno tiene su voz o tiene su estética. Y son como... Está como muy cerrado lo que hace cada uno. Entonces... Pero no sé, capaz que en algunas cosas me meto yo. Pero no sé. Espero que en algún momento, si alguien leyera todo lo que he escrito o lo que escriba, vea que están definidos. Si cada uno tiene un color y eso, entonces por ahí cuando salen algunos libros editados y los pones todos juntos, se ve... O yo me doy cuenta de las estéticas de cada uno. Cada uno tiene su color o eso, o una estética particular. Entonces me parece... Pero no sé, yo me doy cuenta, pero no sé si otros se darán cuenta de eso. De que cada uno es cada uno. Yo los veo muy diferenciados. Capaz que es como si fuera una madre con los hijos y que los demás los ven todos iguales y bueno, la madre se da cuenta. Tienes sus preferidos. Ah, y además, sí, lamentablemente, sí. Sos tarotista, artista, performer, escritora, pero me parece que de todas las actividades siempre volvés a la escritura. Siempre la escritura es una manera de expresar todas estas otras disciplinas. ¿Por qué te parece que sucede eso? ¿Que la escritura sea el centro, digamos, o el tronco del árbol? No, no sé. No, no tengo como mucha idea. O sea, pero, no sé, incluso pienso, si yo no fuera escritora es como que todo lo demás estaría como muy disperso. Como que la escritura concentra. Porque, digamos, si yo fuera solamente artista visual, digamos, hay muchos artistas visuales que son como yo, pero no escritores. Incluso cuando yo empecé, digamos, a escribir, o me lo empecé a tomar como más en serio, cuando tenía 20 y algo, me llamaban la atención, no sé, unas fotos de Colette, que estaba vestida como dalisca. No, no era dalisca, pero bueno, tenía un traje especial y haciendo cosas especiales con su cuerpo. O me gustaba lo que hacían Marguerite Schurcenar o Simone de Beauvoir. Entonces veía como que las escritoras distintas. ¿Y vos? ¿Qué clase de artista sos? Ay, a mí me encantaría ser como un pi y Fernanda Laguna, pero, digamos, soy lo que soy. Hay una canción que soy así. También. Cuenta el juez. Él habló mucho acá. Me dio la impresión de que trataba de descargarse de las cosas. Me acuerdo de que me contó que se guardaba los documentos de las víctimas y que la plata no le interesaba. Yo le pregunté qué hacía con la plata y me dijo que se iba a comer a un restaurante de mataderos. Le pregunté por qué guardaba los documentos, si eran trofeos. Contestó que algo así. Esa respuesta creo que un poco se le induje yo. Según recuerdo le dije, ¿los documentos por qué los guardabas? ¿Eran como un trofeo? Sí, me dijo él. No fue algo espontáneo de su parte. El forense sostenía con total firmeza que Meloño no estaba loco. A mí no me parecía. Al contrario, porque esto era matar por matar. ¿Te importa la crítica o este tipo de lecturas? Sí, sí, porque escribir debe ser. Estoy pensando qué otra rama del arte puede ser más insatisfactoria que escribir. Y la verdad no sé. Porque es la actividad que menos premio monetario te da, menos difusión, menos que te conozca gente. Es como la... Sí, no está bien escribir. No es aconsejable. Lo haces cuando no te queda otra. Me olvidé la pregunta. ¿Si te importaba de alguna manera la repercusión de lectura? Sí, entonces sí, a esto voy. Te tomás ese trabajo porque querés que la gente te quiera. Y voy a hablar, en el caso más específico mío, en general, yo escribo para que la gente me disculpe lo que soy. Entiendo que soy bastante pelotudo. Entonces, hay como la idea de explicarle a la gente, bueno, mirá, sí, efectivamente, soy un estúpido, pero atrás mío hay esta cosa que entonces... También soy esto. No es tan bien, sino lo que vos ves de mi pelotudez, hay todo un entramado abajo que la determina. Entonces, yo lo que te digo es, mirá, es un poquito más complejo, entonces entretenete mirando. Y bueno, por ahí vos decís, bueno, sí, tan boludo no era este tipo. Salimos del bar y caminamos para sentir aire frío en la cara. La ayudo a bajarse del auto. La llevo apoyada a mi hombro hasta el sillón del living. Ruego que Mariano no se despierte. Le saco los zapatos, la acuesto en el sillón. Cuando la tapo con una frazada, me pide que la abrace fuerte. En el cuento que leíste, hay tres personajes. Una figura patriarcal o un hombre con un carácter bastante fuerte, su mujer, que se debate entre un dejarse llevar o tratar de ejercer cierta asistencia, y la amiga. Pero el cuento está contado desde el punto de vista de la amiga, de este testigo. ¿Por qué elegiste esa voz para contar esta historia? Siempre estoy como mirando la mirada que tenemos sobre los otros. Me parece que ahí hay como el tema de la mirada me obsesiona. No conmigo, sino cómo miramos a los otros, la otredad, lo diferente, si juzgamos, si no juzgamos, si envidiamos. Bueno, distintos sentimientos que surgen a partir de la mirada del otro. ¿Cómo atraviesa el cuento o los cuentos estos temas de actualidad o estos temas que te importan? Y trato de no forzarlo. O sea, no es que digo, bueno, voy a trabajar en este cuento, el aborto, el feminismo, la violencia de género, la política. Es como que esa es la verdad. Yo no es que pretendo hacerlo. Cuando me siento a escribir, generalmente es inspirado en una imagen, como vos dijiste. Y después de eso, digamos, es un hilo que voy soltando. Y en algún momento aparece, porque yo creo que la literatura siempre va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Me parece que siempre aparece. Que es como obvio, y más si sos mujer. O sea, yo soy mujer, escritora, el mundo de la escritura es un mundo machista como un montón de otros mundos laborales. Y bueno, cuando me siento a escribir, me siento toda yo atravesada por esas cosas. Entonces surge. ¿Alguna vez pensaste si la literatura puede servir para algo? Para despertar a un lector, para inspirar a alguien, para cambiar algo en el mundo? Y no sé si lo pensé. Porque a mí hay libros que me han cambiado y que me han aportado otra mirada de las cosas. Ojalá que mis cuentos, no sé, ayuden o acompañen a lo que tengan que acompañar. Uno nunca sabe, vos escribís un libro, no sabés a dónde va a llegar ese libro. En una entrevista que leí, contabas que tus cuentos eran ficciones, por supuesto, más allá de que estuvieran inspirados en alguna situación real. Pero que vos también a veces en los cuentos te vengabas de la realidad. Decías. ¿Cómo funciona eso? Hay algunas escenas que me han impactado en la vida real y uno las guarda. Pueden ser de hace 10 años esas escenas. Y a la hora de sentarme a escribir aparecen. Entonces la inspiración proviene de ahí. Pero después lo suelto a eso. Que es lo que trato de decirle siempre a la gente que viene a mis talleres. O sea, la realidad te puede inspirar, pero vos a la hora de sentarte a escribir, está bueno que sueltes eso, porque si no se vuelve como un corset. Los hechos reales te condicionan. Entonces la venganza creo que está por ese lado. Si hay algo que salió mal en la realidad, bueno, en la ficción lo voy a hacer salir bien. O aquel que me lastimó en la vida real, en la ficción lo voy a lastimar a él. ¿Y es de alguna manera una novela o el momento de escribir una novela como el paso que sigue para un escritor? ¿O vos lo ves así después de los cuentos? No, me parece que ese es un paso del mercado. De que por ahí subestima el cuento. Ahora ya no. Ahora hay como una revaloración del cuento y de los cuentistas. Y de hecho hay escritores y escritoras que dicen yo solo hago cuentos. Y me parece que es más una cuestión del mercado. Pero sí hay como un desafío de decir, bueno, voy a escribir algo de largo aliento a ver qué me pasa con eso. Si lo puedo manejar. Hay distintas tensiones de la ficción y de los tiempos que son distintos en el cuento que en la novela. Entonces es un poco probar eso. ¿Y cuándo sabes que pones el punto final? Cuando siento que ya conté todo lo que quería contar. Como que ya está. Después de aquella vez no hubo cartas, ni postales de fin de año, ni llamadas por teléfono. Pero supo algo de ella. No precisamente lo que hubiera querido. Su madre le contó que se había casado. Había pasado con el marido a verlos. Al menos así había presentado al hombre bastante mayor que ella que la acompañaba. Cuando tuvo los billetes llamó a una amiga en común con la esperanza de que se lo contara a ella. La llamó para decirle que regresaba, que se había separado y regresaba del todo. Absolutamente. ¿Cuándo una idea se transforma en un cuento o un texto o un poema que pensás para público adulto y cuándo la pensás para lectores más chicos? Me preguntan mucho eso. Yo más distinto entre lo que va hacia la narrativa y lo que va hacia la poesía. Siempre es como una intuición, digamos. Ahora, a veces sucede durante el proceso de escritura y a veces cuando ya está terminado. Lo que sí sucede es que como yo a esta altura conozco bastante el mundo del libro en la Argentina, me lo imagino como una expresión de deseo en algún lugar determinado. Y a veces ese es el primer lugar al que recurro. Pues puede que sea y puede que no. Y si es no, puedo pensar en otros espacios. Pero es más bien, ¿dónde me imagino yo? Si el libro está ilustrado, si lo imagino ilustrado o no, a dónde iría, si es extenso o es breve. Si, bueno, no sé, ese tipo de cosas. Pero mi escritura va mucho por una cosa que los franceses llamaban escritura pasarela, que es una zona que puede ser un lector joven o un adulto, por ahí. Me interesa ser muy inclusiva en la lectura. Digamos, no estoy pensando en un lector académico. Estoy pensando en que le estoy contando a otro, a un otro posible, una historia. Por eso digo que no hago algo muy diferente de lo que hacían mi madre, mi abuela, mi bisabuela, que eran contadoras de historias, no de cuentos, sino de historias familiares, de conocidos. La fascinación por la vida de los otros. Eso, yo creo que por eso escribo. Ese mismo año, Frankie Porta llegó al pueblo y a la escuela. Venía de la ciudad. Por lo general, los pibes que llegaban de la capital traían el pelo largo, piercing en las cejas y pantalones anchos que se le caían y tenían que levantarlos a cada rato. Pero Frankie usaba el pelo corto y su vestimenta era discreta. Lo que me llamó la atención fueron sus grandes ojos marrones, claros, bien claros, tanto que parecían transparentes. Frankie se sentó conmigo. Empezaste leyendo Soriano y decías también que llegar a Córdoba fue una manera de empezar a vincularte con la literatura. Yo llegué a escribir re mal, posta que escribía re mal. Había leído muy pocos libros, para colmo. Que eso también influye mucho en la formación del escritor. Y fui a un taller y me acuerdo que el tallerista era Fernando Stefanich, un escritor que oraste en Francia. Y él era un tipo que amaba a Hemingway, así que no hacía leer mucho Hemingway, a trabajar ese lenguaje de alguna manera sin adjetivos, a contar una historia que el escritor no importaba, que lo que importaba era la historia, esa idea de que el escritor tenía que desaparecer. Y yo así fui aprendiendo, fui escribiendo de esa manera. Hice el taller con Falco también, que fue como... Yo llegué con Falco ya, con un par de cuentos más o menos armados, pero siempre con esa temática carveriana, viste, de textos como muy secos. Y Falco, que es como fanático en medio de Saer, me empezó a mostrar otra cosa, viste. Y me decía lo que era muy válido, que era un escritor, digamos, es como un pintor que tiene una paleta de colores. Y vos tenés que usar todos los colores, me decía. No solo siempre el mismo. ¿Y qué es ser un escritor popular? O sea, un cantante popular, digamos, todos más o menos estamos de acuerdo. ¿Y un escritor popular en el campo de la literatura o por afuera de la literatura? Yo me di cuenta, digamos, de entrada, que no iba a poder ser nunca un escritor de ideas, porque, no sé, para nada es un tipo brillante, ni que tiene ideas brillantes. Tampoco un escritor intelectual, viste, que abre cabezas. Entonces yo dije, yo lo que puedo hacer y me sale más o menos bien es contar historias. Digamos, entonces, bueno, vamos con eso, viste. Yo siempre digo que yo soy un mal escritor, pero que hace mucho esfuerzo para que eso no se note. Cuando nos acercamos y le toqué la espalda, se dio vuelta y tenía los ojos cerrados. Nos pidió que hiciéramos silencio. Allí están, nos dijo. Están arrasando con todo. Alumbramos con la linterna. No había nada. Alumbramos con la linterna. 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 Alumbramos con la linterna.